Hola que tal bienvenidos a un nuevo video Mario el día de hoy después de dos años casi o un año Mario de no celebrar Halloween No, el año pues se celebró, nomás que estaba con contingencia Lo que recuerdo el último Halloween fue ya hace bastante, hace como tres años que nos tocó un tormentón Y como pueden ver pues hay demasiada gente aquí en el centro Hay unos vestuarios bien chidos que hemos visto y ahorita pues se los vamos a mostrar Les vamos a mostrar los mejores disfraces de aquí de Vallarta Bueno, según nuestro catálogo Mario, según ahí los van a pues ustedes a justificar Mario A calificar y pues hay que ver, a ver si les gustan Vamos a caminar a ver que vemos y les vamos a mostrar los mejores Acabo de ver otros disfraces también que me llamó la atención Muy chidos Mario que vienen en conjunto ¿De qué vienen disfrazados? Hola, somos alebrijes ¿Y tú también? ¿Eres alebrije? Un alebrije versión ajolote Ah, la verdad es muy bonito Sí, la colita La colita Ah, en serio Ha sido de cruella La verdad, si está muy bien caracterizado el barrio Sí, la verdad sí ¿Cuánto tiempo tardaste en arreglarlo así? Pues con tiempo tenía cosas guardadas como el abrigo Entonces tú mismo lo diseñaste Sí, de hecho a eso me dedico Es chido, ¿es diseñador? ¿Eres diseñador? Ah, poquita, poquita Es chido eso ¿Con qué nos acabamos de encontrar? La verdad no leo forma ¿Qué eres? Primero, ¿hablara español Mario? No sabemos, pero yo Vendrá de otro planeta Yo le doy la finta que es como Elmo No sé si sea Ah, neta, ¿eres Elmo o no? ¿Eres Elmo o no? Se llama Red Guy ¿Red Guy? ¿Es un juego o es un...? Es una serie de YouTube Ah, órale ¿Es tenebrosa o es animada normal? Según es para niños Pero no, tiene un trasfondo Víjate Hay disculpa por la comparación Oye A lo que veo es creado por ti, ¿no? El traje, está chido Sí, ya lo hice ¿Cuánto tiempo lo hiciste? La cabeza la tardé dos días Esta cosa 40 minutos ¿Es una bata o qué es? Es un mameluco Ah, chido, la neta Gracias ¿De qué vieron disfrazadas? ¿De qué vieron disfrazadas ustedes? Yo soy gato Tú eres gato, vela ¿Y tú quién eres? Yo soy una conejita playboy Ah, ojalá ¿Cuánto tardaron en crear su vestuario? 20 minutos ¿Y tú? ¿Y tú? Pues es que yo todo lo tenía Nada más le agregué los arnés ¿Recicló Mario? Sí, no, la verdad es que es original Y se combinaron las dos de negro Muy chido El 90% de la gente Felicidades Aquí tenemos a unos paramédicos Aquí hay un médico Un médico A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes? Con las costillas de afuera Esta muchacha viene con las costillas de afuera Pues los tenemos que intervenir ¿Cuál? ¿Cuál es un enfermero? ¿Qué? Ah, cirujano Ah, no, hay niveles Hay cirujano, neta Acostada, por favor, acostada, por favor Por favor, saquen su chamarra E inmediatamente Esto es de preocupación Esto no es algo sencillo La chamarra, la chamarra A ver, sí, quítate, rápido, rápido, rápido Mira, ya se le ve el esqueleto Manos atrás Este es un asalto Ah, no sé qué No era muy caliente de temperatura No, mídelo, mídelo Este es el pulso, ah Acabo de verificar Que estas personas Se aman demasiado Ah ¡Luiso! 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 Mira, ya llegaron los árabes ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! Están chidos sus vestuarios Están chidos Están originales ¡Oh! ¡Para que veas, Mario! Ah, sí, aquí se ve bien Ah, es re calor, re calor Están muy chidos sus vestuarios Están chidos ¡Nos vemos! El ambiente que se vive aquí en el malecón, Mario, de Puerto Vallarta Pero ya vieron ¡Majira! ¡Ah, órale! Salió de la caricatura especialmente para Puerto Vallarta No más para eso salí, mano Aquí estamos Haciendo sustos que dan gusto ¡Exacto! Muy bien, venimos Son unos bebés ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué vienen disfrazados? ¿De bebés o de viejitos? De los dos De los dos No, no saben la neta Es improvisado De viejito cagado ¡Ah! Vete, Mario, pero esos son los pañales Hay que los modelen los pañales, Mario ¡Ah! No, la verdad está chido Está chido de disfraz Estaré algo alucinando Si serán las chicas superpoderosas ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer sus disfraces? Cuatro días Tú eres bellota Tú eres... Borbón Y burbuja ¡Ah! Ahorita acabamos de ver un traje muy chingón ¡Un gladiador! No, no es un gladiador Hay que mostrarle ¿Es de Star Wars? ¿Eso inspiró tu traje? En el Mandaloriano de Star Wars ¡Ah! Si era de Star Wars, güey, ya ves ¿El casco lo compraste o lo hiciste? Es comprado Es del Black Series ¿Tú de qué vienes disfrazado? De un Pokémon, güey Del Charmander ¡Ah! ¿Cuánto tiempo se tomó a hacer tu disfraz? Se lo pedía a un amigo Lo compró en Mercado Libre No sé, tengo que preguntar Pedido, Mario ¿Se ha habiendo fuego o no? A ver, a ver No, no Está chido Felicidades Y también el tío está muy chido ¡Felicidades! ¡También más ciudades! Acabamos de encontrar Otros disfrazos muy chidos ¿De qué vienes disfrazada? Jessica Rabbit Jessica Rabbit Es una caricatura, ¿no? Siempre conocida Esa es la caricatura, Mario No más que no recuerdo su nombre Desde lejos Viene muy elegante Y muy brillosa Muy brillosa No se pierde eso, sí No se pierde en el malecón ¿Y tú de qué vienes vestida? ¿De quinceñera? De Catrina, pero sí Ah, no, sí La verdad es muy bonita Quinceñera Muy elegante el traje, ¿eh? Muy elegante y muy chido La verdad es que Un 10 esos trajes Un 10 Y felicidades Felicidades Gracias ¿Qué estás disfrazado el día de hoy? Soy un coach de Muslim Hood Ah, ahora la verdad Es de los pocos disfraces Que hemos visto tan originales Me gustan los audífonos Máscara la diseñaste tú mismo O ya la compraste hecha No, yo la uso Ah Hace dos años Wow, dos años O sea, para el Halloween de hace dos años No, claro No, pero la verdad es muy cool Y chido, la verdad Ánimo Están chidos tus ojos ¿Son pupilentes? Sí, sí, sí Nuestro canal se llama Mario Paul Él es Mario y yo Paul ¿En YouTube o Facebook? Ahí, ahí lo puedes ver Ahí vas a ver tus hermosos ojos Están chidos El que vienes disfrazado el día de hoy Está muy chido tu traje ¿Cómo crees? No el Capitán América El que era amigo del Capitán América Pero no recuerdo su nombre Por favor, me lo puedes recordar El soldado del invierno El soldado del invierno Exactamente, Mario Hasta el brazo de metal lo trae Lo que más me gustó fue el escudo El escudo Y si es de metal, ¿verdad? Si es el del Capitán América Mario se lo robó Como puedes ver Hay competencia de baile De dinosaurios Dos dinosaurios Dos dinosaurios Reg Como pudieron ver los disfraces La verdad Hay unos muy creativos La verdad Felicidades para todos Los que se tomaron el tiempo Como pudieron ver nosotros Pues no nos alcanzó el tiempo Para disfrazarnos Ni maquillarnos Y pues Mario Esperemos les haya gustado este video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Que va a aparecer por aquí Y ando por acá Y también vayan a seguirnos A las redes de Instagram Que ahí estaremos subiendo Contenido más actual Si les gustó el video Recuerden dejar su like Y compartir Así que Exacto ¡Feliz Halloween!